A esta hora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Hernández, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola, Noelia. Buenas noches. Un gusto saludarte. Vamos a hablar de un tema preocupante, porque cada vez que nos referimos a la pandemia y hablamos de salud, también hay que hablar de su correlato que es el golpe en la economía, que se siente, y mucho, hemos logrado niveles récord de caída económica. Por ejemplo, el segundo trimestre de datos del INDEC de la economía argentina habla de una caída del PBI de casi el 20%. Es realmente extraordinaria esa caída. Esto significa cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, se paga justamente con desocupación y pobreza. La desocupación en Mendoza alcanza el 15%. Es decir, gente que tiene la actitud, la necesidad de salir a buscar trabajo y no lo consigue, eso es lo que se releva. Entonces, el 15% de caída del empleo en la provincia de Mendoza, de desocupación en Mendoza, para decirlo correctamente. Lo que hemos notado también es un aumento de la pobreza, Noelia, en un orden extraordinario también. Hay casi 5 millones más de pobres en la República Argentina de un año al otro. Este año justamente ha crecido 10% la pobreza, por eso estamos tocando 46% de datos oficiales del INDEC. También el reglamento que suele hacer UCA da ese número aproximadamente, entre el 44 y el 47% de pobreza. La pérdida de ingresos promedio de los asalariados argentinos es del 16%. Todos han perdido algo, pero nunca es parejo. El 10% más pobre ha tenido una pérdida de ingresos de casi el 30%. Por eso justamente estamos hablando de estos niveles de pobreza, efectivamente. Así las cosas, hay que ver cómo viene ese segundo semestre. Seguramente no va a cambiar demasiado. Hay un presupuesto, por lo menos ya presentado, que se va a debatir. Y lo que tiene que hacer el gobierno argentino es dar certidumbre, que no se nota en este momento de mucha desconfianza. Ahora, fíjate, el dólar blue ha subido ya a 147 pesos. Como ha encerrado el mercado oficial, está muy paralizado ese mercado, entonces se va a notar mucho en el dólar blue y la brecha va creciendo. 147%. Ahora en octubre va a venir una misión del FMI, va a hablar con las autoridades argentinas, busca tener alguna certidumbre de cuáles son las prioridades, qué piensan hacer con la economía, y, por supuesto, cobrar lo que se le debe al FMI. Esa es la parte de la deuda que todavía no se ha estructurado, pero por lo menos se piensa que, ya habiendo despejado el camino de los tenedores de bonos privados, se puede realmente encarar un frente de negociación con el FMI. Allí no estaría el grave problema. El problema está en la economía argentina, en la credibilidad de las autoridades políticas, y que de allí salga un plan económico que sea creíble, que haya gente que se anime a invertir y que se empiece a motorizar la rueda de la economía. No alcanza con los planes Procrear, no alcanza con la hora 12, ni tampoco con los créditos para comprar electrodomésticos, evidentemente. Hay que hacer muchísimo más para que, por lo menos, saliendo de la pandemia, la economía pegue un rebote fuerte y pueda incorporar mano de obra y así bajar los niveles de pobreza. Ay, Carlos, ojalá y todas esas medidas se puedan tomar y se puedan tomar pronto y baje la pobreza. Uno, cuando transita las calles, observa en el día a día justamente el aumento de la necesidad que hay en el pueblo. Más cantidad de personas que tocan el timbre pidiendo alimentos, más cantidad de gente que va a los comedores o a las organizaciones a buscar ayuda, más cantidad de gente juntando cartón en la calle. Lo vemos todos los días. Es absolutamente palpable lo que estás mencionando. Esto que es número se traduce en la realidad de muchísimos argentinos, de muchos mendocinos, que verdaderamente lo están padeciendo. Así es. La solución no vendrá en el corto plazo, pero por lo menos ya hay que dar pasos firmes, señales, ver cómo se puede ir empezando a activar la economía porque si no vamos a ir todavía peor. Y nadie pretende, por supuesto, eso. Muchas gracias, Carlos. Que tengas buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias.